Después de que ya han comenzado algunas reuniones con los posibles candidatos a ocupar la titularidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el pueblo y los distintos grupos de sociedad civil han exigido que las próximas audiencias públicas sean transparentes y sin ningún sesgo político. La confianza de que este es un proceso abierto, transparente, en el que hemos procurado que haya la más amplia participación de cualquier persona que tenga los requisitos, los deseos, con la voluntad de convertirse en próximo comisionado o Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. A pesar de esto, se han retirado dos de los 23 que estaban postulados para este puesto. Lo que se pide por parte de ellos es no obedecer intereses partidarios. A última hora, siendo autocríticos y teniendo metodologías de lucha, sabemos que ya presentó el compañero Andrés Pavón su postulación y ha sido la persona que nos ha ayudado en la lucha contra los derechos humanos, contra los derechos humanos, al pueblo que yo represento y por cuestiones de moral no podría estar en una contienda contra él porque yo sé que él tiene más mérito que su servidor. De no haber un acuerdo antes del 14 de marzo, el doctor Ramón Custodio tendría que seguir en el cargo hasta que se defina su sustituto. Y él ha manifestado que ya está preparado también en caso de ser electo para un nuevo periodo. Toda la documentación necesaria que me vuelve un candidato ha seguido sentando la titularidad del comisionado nacional en igualdad de condiciones que los demás candidatos. Entendemos que somos 21 personas las que estamos aspirando al mismo cargo. La comisión del Congreso ha sido integrada con todas las fuerzas ahí representadas y yo tengo confianza en que sabrán hacer una elección apropiada. Para la próxima semana se debe haber depurado ya la lista de 21 aspirantes, para así poner las reglas del juego para la elección del próximo ombudsman de nuestro país. De Noti Fide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de León, les informó Marco Cález.